La historia de un corazón enamorado Siento que mi vida se encuentra en un vacío Que estás padeciendo por culpa de tus dudas Pero según veo, ahora estoy comprendiendo Que me estás queriendo De que si me quieres, pero a tu manera Y mis ojos están tristes como flores de sojana En un otoño silencioso, como en la última morada Y mis ojos están tristes como flores de sojana En un otoño silencioso, como en la última morada Y a su estado normal vuelve mi vida Al besar tus labios y acariciar tu mejilla Y siento en tu boca una inmensa pasión Que le da esperanza a mi pobre vida Y siento en tu boca una inmensa pasión Que le da esperanza a mi corazón Y mis ojos están tristes como flores de sojana En un otoño silencioso, como en la última morada Y mis ojos están tristes como flores de sojana En un otoño silencioso, como en la última morada ¡Ay, mamá, Dios mío, hombre! ¡Ay, mamá, Dios mío, hombre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cómo lloras! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! 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 ¡No pierdo la esperanza, mi vida! La esperanza no la pierdo, tú sabes bien que está bien fuerte Hay un día que esté conmigo, hay un día que deja de suerte La esperanza no la pierdo, tú sabes bien que está bien fuerte La esperanza no la pierdo La esperanza no la pierdo La esperanza no la pierdo La esperanza no la pierdo, tú sabes bien que está bien fuerte Y el día que esté conmigo, hay un día que deja de suerte La esperanza no la pierdo, tú sabes bien que está bien fuerte Música La esperanza no la pierdo, te lo dices bien que está bien te digas Yo, una peraza tengo yo Yo, una peraza tengo yo Y yo, una peraza tengo yo Yo, una peraza tengo yo Yo, una peraza tengo yo Yo, una peraza tengo yo